Por supuesto agradecerle a la familia García, a Chicho, a su señora, a su hijo, quien nos ha prestado este pedazo de tierra. Yo creo que con el tiempo vamos a ir conversando, vamos a ir avanzando, para que podamos hacer cosas importantes también. Pero la alegría de las mamás, de los chicos, de las nenas, de los nenes, y especialmente los veteranos y los jóvenes que también. Esto es para ustedes. Yo lo que digo siempre es que lo que podemos hacer nosotros, esto no es del intendente ni de los secretarios, esto es de ustedes. Por eso estoy contento porque se hizo un trabajo con mucho esfuerzo. Ustedes vieron cómo trabajamos con la máquina, ustedes sacaron las raíces. Eso es yo lo que quería para que ustedes lo sientan también, que ese trabajo que se estaba haciendo, que ustedes también participen. Yo veía a las mujeres también sacando por allí las raíces, los chicos. Hoy vinimos, entre todos empezamos a tirar el hilo, el piolín, para que podamos marcar la cancha. Entre los muchachos parábamos los barcos. Y eso es lindo, donde estamos todos juntos. Acá solo el intendente no va a hacer nada, sino con el acompañamiento de todos ustedes. Así que bueno, gracias a Dios el día que tenemos. Un día lindo. Espero que podamos disfrutar, ustedes, su familia, especialmente los chicos. Ahora ya los chicos no se van a ir a la calle, ya van a estar acá. Y vamos a ir haciendo cosas más grandes también para los chicos, que son ellos los que puedan disfrutar. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.